...una actividad cultural que, algunas veces, nos fácil en la convocatoria. Se trata de un nuevo acto en la actividad cultural periódica de la isla de La Palma, y es uno de los más interesantes del año, que es el encuentro con la música sentimental, tradicional, de Lisboa, el fado, que aquí en la isla de La Palma hace muchos años, que tiene numerosos seguidores. Es una cantante, en este caso Carmiño, que está en el panorama internacional de las primeras del mundo, y que, bueno, habrá pocas ocasiones más de ese encuentro de los aficionados al fado en la isla de La Palma con el personaje que, en definitiva, el día 18 de este mes de mayo, en el Teatro Circo de Marte, nos va a deleitar con esa canción melancólica, pero muy popular, de sentimientos de los barrios pobres de Lisboa, pero que ha arraigado en los gustos musicales de todo el país, de todo el mundo, y que, bueno, la isla de La Palma, digo, desde el principio, se ha incorporado a estos circuitos, que en este caso, en concreto, la productora que hoy, bueno, trabaja con nosotros en la presentación de este festival del fado de Carmiño, hace bastantes años, en general, en toda Canarias. Carmiño es una cantante en el mundo del fado, que ahora mismo se considera la primera del mundo, y ya le explicará mejor de su personalidad artística, Javier Jiménez, el senador de la productora Folel, pero que, en definitiva, yo quería transmitirle, simplemente, desde el cabello de La Palma, pues, ese deseo de que compartan con nosotros el día 18 de mayo, en el Teatro Círculo de Marte, uno de los acontecimientos musicales más importantes del año en la iglesia de La Palma. Javier Jiménez, él. Muchas gracias, señor consejero. Gracias a todos los compañeros, las compañeras periodistas, a los medios, por la presencia, por asistir a la presentación del concierto de Carmiño, que será el que, precisamente, clausure esta nueva edición del festival del fado de Canarias. En esta ocasión, ella será la intérprete que realice, en este mes de mayo, tres conciertos en las islas, en lo que será su estreno, además, en Canarias. De hecho, se trata también del estreno en directo en España de su nuevo disco, un disco en el que vuelve al fado un tanto más tradicional, un tanto más castizo, aquella que la puso en el mapa mundial como una de las grandes intérpretes de esta canción tradicional de poeta. El fado es una música declarada por la UNESCO Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad, y ella es una de las grandes portavoces a nivel mundial de este género musical urbano, nacido en los barrios típicos y tradicionales de la ciudad de Lisboa. Es la canción de Lisboa, como bien es conocida, y Carmiño es, sin duda, uno de sus grandes exponentes. Es un lujo. Nosotros soñábamos, desde la organización del festival, poder contar con ella en el marco de este ciclo anual de conciertos y otras actividades circundantes en torno al mundo del fado en las islas, y finalmente lo hemos logrado en esta edición de 2019. Este año, además, hemos incorporado, aparte de una serie de conciertos, unas actividades paralelas, y hemos extendido el festival a cuatro islas, lo que le da un empaque y un carácter ya regional absolutamente fuerte y consolidado, con siete conciertos en total en las cuatro islas. Se cierra el festival en esta edición en Santa Cruz de La Palma, en el Teatro Circo de Marte, el próximo sábado, el 18 de mayo, con el concierto, como estamos anunciando, y esperamos, deseamos, confiamos en que vaya a ser una noche histórica en el marco de la música popular en vivo, vivida en la isla. Es una cantante descomunal, un prodigio, realmente en su capacidad interpretativa, en sus cualidades vocales, en lo que ellos llaman heito, y nosotros llamamos heito, una palabra que proviene del portugués, que es una de las grandes influencias que tiene la cultura portuguesa en las islas, las ha dejado precisamente en el ámbito del léxico, y ese hermanamiento, esa cercanía histórica, no en vano casi fuimos portugueses durante dos siglos, en que pasaron mucho por aquí, y dejaron gran rastro los portugueses. Esa gran influencia que el pueblo hermano portugués ha dejado en las islas, hoy se transforma también en un amor por una música, que aunque es amada internacionalmente, en las islas tiene especial predicamento, y muy especialmente de recalcarlo por la experiencia vivida en estos años, en la isla de La Palma. También es fruto de un trabajo realizado desde el Cabildo en particular, soy consciente de ello, y siempre ha habido una apuesta denodada y firme por el fado, que cuaja con lo que para mí es una presencia histórica en la isla, que es contar con el nombre de Carmiño en directo. Gracias, gracias por la apuesta por parte del Cabildo, y gracias por ustedes por estar aquí y para lo que sea. Muy bien. ¿Qué estás ahí? ¿Abrazo un momentito? Sí. ¿Y es porque ya lo tenemos casi todo bien? Sí. Entonces también, ¿cuándo empieza el partido de hoy? Sí, www.fadocanarias.es, también pueden encontrar información al respecto y en los propios canales de difusión del Cabildo de la Pampa. ¿Y qué es la que tenía, la que se incorporó a Lanzarote? Lanzarote se incorporó este año por vez primera, Fuerteventura estuvo a las puertas, confiamos en que... ¿Ahora había sido siempre Tenerife? Tenerife, Gran Canaria, La Palma, se alterraban en estas ediciones pasadas dos, tres islas en función de la edición, ¿no? Y lo de Lanzarote además fue un suceso, fue un lleno en la sala completo, lo cual ya despertó interés. Fue por parte de la primera fuadista en actuar en el mes de marzo, Sara Correia. En abril, Sara Correia actuó en dos islas, Teresinha Landeiro, una joven también fuadista muy consolidada en el centro del nuevo fado portugués. Actuó en abril y en mayo... ¿En el Alhambrao? No, no llegó a ser allí. Fue en el Almacén, en el centro de Lanzarote. Es pequeñito, pero era una apuesta también por abril de... En la sala de abril. Sí, era un concepto que he falado que se hacía en la sala de abril. Sí, sí, bueno.